Después de que la Secretaría de Salud Estatal diera a conocer que Jalapa regresó a color rojo en el semáforo epidemiológico, el alcalde Ricardo Agüed Varda Will dio a conocer que tendrán que volver a tomarse medidas, como la reducción de aforos en espacios públicos para contener los contagios de COVID-19. Nosotros tomaremos las medidas adecuadas para que la ciudad no sea más afectada. Ya tuvimos reunión y muchos de los compañeros que están a cargo de los tianguis y mercados están aceptando algunas medidas, otros están más saturados, tenemos que convencerlos porque sí ponen y exponen a la gente. Las medidas sanitarias en las que se incluyen mercados, tianguis, plazas comerciales e incluso el propio ayuntamiento consisten en llevar un control para asegurar que se acaten las recomendaciones para disminuir contagios. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias.